Música Amigos como están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a mi cuarto, es la primera vez que grabo acá y la verdad es que me siento muy emocionado Porque me siento más cómodo, me siento como que más en confianza con ustedes Y bueno el video de hoy va a ser muy polémico porque le pregunté a la gente en mi fanpage de Facebook Para los que no me han seguido, para los que no me han dado like, que esperan, estoy como ni muy ángel Les pregunté que pensaban sobre la situación que está pasando Guatemala respecto al fútbol Porque Guatemala podría ser suspendida como mínimo dos años, mucha, eso es demasiado tiempo Estar suspendido dos años y bueno esto es lo que nos toca y toca pagar las consecuencias Y de esto se va a tratar el video de hoy, así que comencemos Música Bueno muchachos, les voy a poner en contexto que ha pasado últimamente en relación al fútbol aquí en Guatemala Como ustedes saben, Guatemala está suspendida por la FIFA desde octubre de 2016 Ya se van a cumplir un año, ya solamente tres meses y cumplimos un año de estar suspendidos Lamentablemente ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Y la comisión normalizadora de la FIFA fue hecha para que se encargue de devolvernos el aval por la FIFA Y de volver a jugar internacionalmente, jugar la Copa Centroamericana, jugar la Copa Oro Y para jugar el Mundial de Qatar 2022 La comisión normalizadora ha tenido obstáculos y ese obstáculo se llama CDAG Y de esto voy a hablar ahorita, porque la CDAG en estos últimos días rechazó a la comisión normalizadora Rechazar a la comisión normalizadora significa rechazar a la FIFA Y ahora estamos más cerca de esta suspensión mínima de dos años La comisión normalizadora ya había hecho un buen trabajo con el Congreso de la República Y la Corte de Constitucionalidad para aprobar la nueva ley que pide la FIFA Pero vino la CDAG, no está de acuerdo con esa ley porque quiere hacer elecciones CDAG quiere hacer todo lo que ellos tienen sin pensar en el pueblo, sin pensar en la selección Sin pensar en los jugadores Y ahora estamos más cerca de esta suspensión Le pregunté a la gente qué es lo que pensaban, si estaban de acuerdo, si no están de acuerdo, si están felices Y solo voy a decir algunos comentarios Comencemos Dice Brian Sarmelio Por el bajo rendimiento es mejor que estén suspendidos Recordar el dinero que se gasta en todo el proyecto Si se tomaron el tiempo ellos en buscar quienes realmente son los jugadores que dan la talla Sería buenísimo, pero no, los agarran a los de cremas y a los rojos Para mi opinión que siga suspendida y que se prepare bien Así el dinero que se gasta es brano Tiene razón Brian, o sea, hay que administrar bien el dinero Porque si se gasta, se tiene que gastar bien, se tiene que gastar de la mejor manera Ahora dice Alejandra Taquet A mí me da pena por los que su sueño era ver a la sele en el mundial Pero por otro lado, si esto sucede Otros deportes que sí han traído éxitos a nuestro país Tendrán más apoyo Y podemos crecer deportivamente de una forma más integral Lo único que para mí sí no se arregla con la suspensión triste también Es la corrupción que hay en el Deporte Federado Alejandra, sí hay corrupción en cualquier parte aquí en Guatemala Lamentablemente Y hay que quitar esa corrupción más en el Deporte Federado ¿Se acuerdan de ese asunto con la federación de tiro? Con la familia que estaba involucrada en eso Y bueno, qué lástima por las categorías inferiores Sub-15, sub-17 Y que ya no se les llama selección nacional O sea, no se les tiene que llamar así Sino que se les tiene que llamar reserva nacional O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Que ni siquiera podemos decir selección nacional Pero bueno Dice Juanes Fuch Por mi parte que sigan suspendidos La verdad el dinero invertido en el fútbol de Guatemala Realmente no está funcionando Un gran problema es la directiva que maneja mal todo Y sobre todo que no seguimos dándole oportunidad a los jóvenes Y dependemos de los mismos jugadores Si tal vez no se ha hecho un gran plan No se ha hecho un plan a largo plazo Para involucrar a mejores jugadores Para involucrar a los jóvenes A que jueguen en nuevos clubes A que se enfoquen en la tercera división En la segunda división En la primera Para que tengan un mejor rendimiento en la liga mayor Porque los clubes no utilizan a los menores A menos que sea por obligación Ahora dice Emilio Quevedo Que bueno que tomen esa decisión Así se dan cuenta que estamos en la calle De la amargura Y según ellos son atletas de alto rendimiento José López Fon Bobby, buena onda por comentar Estamos teniendo los mismos resultados Que tendría la selección activa Bobby, tenés toda la razón O sea, activos no hemos tenido buenos resultados Ahora que no estamos activos Tenemos los mismos resultados Si nos quitan la suspensión Si o si tenemos que tener buenos resultados Buenos directivos Buenos directores técnicos Y buenos jugadores Que de veras se comprometan A sudar La camisola Sandra Daez dice Que no conviene la suspensión Por el atraso futbolístico que tendríamos Aunque no se juegue bien Estaríamos retrocediendo Sin embargo debe haber un precedente Si la corrupción se lo está comiendo De nada nos serviría no estar sancionados Si está podrido Desde el proceso de selección de los jugadores No se van a jugar Con los sentimientos de un país Porque aunque muchos digan Que no les importa Todos quisiéramos ver a Guatemala En un mundial Si, todos queremos ver a Guatemala En un mundial Mucha, es nuestro sueño Un país tan futbolero como este Tenemos que ver a Guatemala En un mundial Si o si Ahora Christopher González Para mi que mientras No cambien desde la cabeza De la fe de put Hasta los de más abajo Que sigamos suspendidos Porque si no Siempre será la misma historia Y si nos quitan la sanción Que aprendamos de esta Y empezar de cero Y hacer las cosas bien hechas Christopher tenés toda la razón Esto es como que Un nuevo comienzo A fresh start O empezar desde cero O sea Que esto nos sirva de elección Que hay que ser mejores En la elección de nuestros directivos En las elecciones De la asamblea general Que sepan bien A que comité Van a elegir Y por último dice Jorge Yol Guatemala debería dejar De apoyar el fútbol Otros deportes traen Centroamericanos Panamericanos Etcétera Que allí se invierta Ese dinero Tekuandó Carátero Vigimnasia Etcétera Hay de esas disciplinas Somos los mejores Tal vez Guatemala No es que aporte demasiado Al fútbol O sea En la fe de put Recibe más que todo Por ser afiliado De la FIFA La FIFA le da un porcentaje A la fe de put Más el porcentaje Que le da El ministerio de cultura Y deportes O sea Guatemala En el fútbol No es el que más Remuneración obtienen Del ministerio De cultura Y deportes Obviamente Hay otros deportes Que reciben más Pero esto significa Que no hay que darle La prioridad Al fútbol Sino que Hay que darle prioridad Así como dice Yol Hay que darle prioridad Al tekuandó Al karate Al gimnasia Al rugby Y bueno amigos Esos fueron algunos De los comentarios Espero que les haya gustado El video Y que nos sirva de lección Porque a mi parecer Yo si quiero que Guatemala Regrese de la suspensión Porque yo si tengo esperanzas De que Guatemala Vaya a un mundial Guatemala Tiene que ir a un mundial A un país futbolero Como este Que las personas son Fanáticas Que son aficionados Vamos a morir Necesitan ir a un mundial Necesitan tener Esa experiencia Pero lamentablemente No Y esperemos Que nos quiten La suspensión Para que aprendamos Nuestros errores Amigos Amigos Esto fue todo por hoy Ya saben que si les gusto El video Se pueden suscribir A mi canal Con el botón Que esta aquí abajo Darle like Y compartirlo Con tus amigos Amigas Novios Novias Primos Primas Tíos Tías Abuelos Abuelas Y con todo Su círculo Familia Yo soy Ángel Paz Roba Y me despido Como cada semana Como todos los martes A las 8 de la noche Los hago Amigos